Muchas gracias. Pues, compañeros, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Javier y soy un enfermo de alcoholismo. Y solamente Dios sabe por qué me encuentro este día entre ustedes. De veras. Ahorita que entré y empecé a sentir el calor de los alcohólicos, el calor de esas gentes que comprenden la enfermedad, del alcohólico, me empecé a sentir bien. Dije, en estos momentos estoy donde pertenezco estar. Estoy donde debo de estar. Y por eso le doy gracias a Dios de tener este día entre ustedes, compañeros. Y hablar del ego y hablar de la rendición es hablar de la enfermedad total del alcoholismo. Yo quiero empezar con unas palabras, compañeros. Para ver si nos podemos entender. Porque muchas veces muy poca gente entiende lo que es la enfermedad del alcoholismo. Yo les puedo decir que en esta sala, con todo respeto, hay mucha gente que fue borracha. Pero no toda la gente es alcohólica. Hay mucha gente que sufre de crisis nerviosas, de crisis insistenciales, pero que no padece la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad terrible, terrible que a veces uno mismo se desconcierta de los estados de ánimos del alcohólico. Decía Bill W., el alcohólico puede estar o arriba de la montaña o debajo de la montaña, viviendo unas pinches depresiones que si tú se las platicas a alguien, te dicen, estás loco, güey. Tienes todo para ser feliz, pero tú no sabes lo que el alcohólico trae dentro. Y de eso se trata, compañeros, de que el alcohólico hable su verdad, hable su realidad. Yo sé que todos tenemos una historia, por eso estamos aquí. Yo sé que muchos nos rehusamos a ser alcohólicos y muchos nos rehusamos también a estar dentro de un grupo de alcohólicos anónimos por nuestra hipersensibilidad, por todo lo que en mi caso personal viví y en mi caso personal por todo lo que he llegado a hacer, compañeros. Bill W escribió algo que a mí me dejó mucho que pensar. Y decía Bill W, mientras el alcohólico no descubra las fuerzas interiores que lo desnudan, jamás podrá detener su destrucción. Así vaya usted a la experiencia y haga su cuarto y su quinto paso y sea usted padrino y esté muy recuperado y la chingada. Si no se da usted a la tarea de conocer su enfermedad y los detonantes de la enfermedad, jamás podrá detener tu destrucción. Y dentro de Alcohólicos Anónimos es lo peor. Dentro de un programa. A mí me maravilla ver mucho en serio cuando veo gente que se acerca a Alcohólicos Anónimos para saber qué está haciendo el borracho por dejar de beber. Me da mucho gusto, pero con tristeza veo que hay gente que jamás vuelve. Y ustedes lo han de ver en sus experiencias. Mucha gente viene muy agradecida y creyendo más en Dios y tratando de resolver sus problemas y pidiendo perdón y la chingada y se les pasa tantito el dolor y la angustia y chingó a su madre, jamás vuelven a aparecer, cabrón. Y el alcohólico, solamente por una necesidad muy grande, por una necesidad que él mismo desconoce, no deja de asistir a sus juntas. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, compañeros, me hicieron entender que yo padecía una enfermedad, que era incurable y que era mortal. Y así lo entendí. Y así lo entiendo. Que el alcohol, que el alcohol mata. Pero también dentro de Alcohólicos Anónimos descubro otra enfermedad que no necesito beber para que me mate y también mata. Y ese es el ego. Ese es el ego de cada alcohólico que trae. Imagínense nada más. Al principio yo les decía que cada quien tiene su historia. La mayoría de los que fuimos alcohólicos o de los que somos alcohólicos, la mayoría vivimos en casas disfuncionales. Tuvimos problemas con nuestros padres o con nuestros familiares donde hubo mucho alcohol o donde fuimos hijos de padres alcohólicos como en mi caso y que por la naturaleza se desarrolló esta enfermedad en mí y chingó a su madre, compañeros. No es nada grato ser y reconocer que uno es un hijo de un alcohólico. Un alcohólico que murió por alcoholismo dentro de un grupo familiar disfuncional donde tengo un hermano que llevo más de 20 años tratando de pasar el mensaje y no se ha podido quedar. Donde tengo una hermana que a consecuencia del alcoholismo de mi padre se le fue la onda. Donde mi familia fue un verdadero desmadre y yo fui rescatado por el amor de mis abuelos para llevar una vida diferente pero hasta ahí me alcanzó el alcohol y chingó a su madre. Aunque no haya vivido con mi padre que fue alcohólico yo me volví alcohólico. ¿Por qué? Muchos dicen que es la naturaleza muchos dicen que son los genes muchos dicen que es el medio ambiente que no determina pero sí contamina y que es su chingada madre pero el pedo es que yo me volví alcohólico. Decía mi padrino yo desde antes de beber ya era alcohólico ya era borracho yo nada más fue la cuestión de que probara el alcohol para saber lo que se sentía para mí fue un pinche gozo maravilloso un pinche gozo maravilloso tener el alcohol en mi boca sentir esa pinche sensación que entra al cuerpo esa pinche liberación del espíritu hijo de su pinche madre de ya no sentirme acomplejado no sentirme pendejo de querer componer al mundo de hablar de lo que yo quisiera el alcohol me quitaba lo tímido lo triste lo egoísta en su momento el alcohol fue maravilloso porque no me volví loco porque con los pensamientos que yo traía era para volverse loco y algunos de ustedes no me dejarán mentir el alcohólico no piensa muy bien que digamos desde niño y esos eran mis pensamientos pensamientos suicidas pensamientos de mucho egoísmo pensamientos de mucho resentimiento mucho resentimiento hacia una sociedad mucho resentimiento hacia mi religión mucho resentimiento hacia mi madre hijo de su pinche madre mucho odio mucho resentimiento hasta mi padre verlo morir de alcoholismo a los 33 años de edad arrojando el hígado y quedándose mebiendo el día de hoy entiendo su mirada su mirada era como diciéndome perdóname por no saberte criar por no estar contigo cuando mal lo necesité y mis pensamientos eran ojalá y te mueras hijo de la chingada y con eso viví muchos años y eso me atormentó muchos años ese pinche rencor que llevas en el alma en el espíritu que no te permite perdonar hijo de su pinche madre a nadie porque te sientes dolido te sientes resentido con Dios tú por qué creciste sin tu padre sin tu madre sin tu familia tú por qué tuviste que llegar a un fondo del alcohol a los 17 18 años por qué tuviste que probar las drogas por qué tuviste que vivir en las drogas acumulado todo desmadrado sin ilusiones ustedes creen que esa es vida cuando te das cuenta que las ilusiones y los anhelos de los demás se cumplen y las tuyas no ustedes creen que estás muy de acuerdo con lo que estás viviendo hijo de su pinche madre pues a huevo que había un resentimiento hacia con Dios cabrón y cómo vives con todo esto cómo te desarrollas en tu vida con todo esto hijo de su pinche madre en mí nada más hubo un poco de medios para beber y mi vida era beber y no me voy a dejar de mentir un compañero que viene ahorita conmigo eran días eran semanas y semanas tragando alcohol despertando en la calle quedándome en hoteles en cabarets en ese tiempo se estilaba mucho el zombie el pinche la canción ahí en el centro todos los pinches congales siempre buscando el cobijo cabrón el cobijo que solamente con los alcohólicos en la actividad lo encuentras güey cuántas veces con tal de que no te dejaran solo le decías a los compañeros que te acompañaban sabes que no te vayas güey yo te pago tu día pero quédate conmigo hijo de su pinche madre porque yo no sé estar solo cabrón cuántas historias no tienen los alcohólicos de supervivencia cuántas historias no están cuántas veces no desafiaste a Dios en tu propia persona para morirte hijo de su pinche madre cuántas y cuántas veces y solamente Dios sabe por qué te tiene en un grupo y viviendo cabrón y viviendo y creciendo a base de puros pinches madrazos hijos de su pinche madre porque yo llego al grupo sin desconocer yo como pinche toro salvaje sin saber ni madres ni alcohólicos anónimos me empiezan a tratar de ubicar me empiezan a tratar de decir de qué se trata el programa de recuperación y saben qué compañeros lo primero que yo capté dentro de AA lo primero que me di cuenta que creció fue del tema que hoy me pusieron para hablar que es el ego hijo de su pinche madre pues ya no chupas empiezas a dejar de beber aunque no practiques ni madre empiezas a dejar de beber te empiezas a deshinchar cuando yo llegué alcohólicos anónimos llegué con cirrosis hepática por alcoholismo crónico con un pinche hígado todo desmadrado todo puteado así llegué alcohólicos anónimos a la edad de 30 años con la idea firme de morirme como mi padre de alcoholismo esa era mi idea firme de morirme como mi padre de alcoholismo a la edad de 33 años y así llegué y cuando estuve en el hospital le dijeron a mi esposa ¿sabe qué? que no se vaya porque su esposo no amanece y luego nos echa la pinche bronca a nosotros su esposo viene muy mal y los alcohólicos de esa clínica bajaban por mí o subían por mí y me llevaban a junta con todo y mi pinche tripié mi suero y todo desmadrado pero yo no entendía de qué se trataba no sabía que Dios me estaba dando otra oportunidad para vivir no lo entendía hijo de su pinche madre yo me salvé de esa muerte por alcoholismo me salvé pero no he logrado entender qué es lo que Dios quería para mí porque lo primero que creció fue el ego compañeros me empecé a ver a toda madre ¿no? empezó a llegar el dinero ¿saben qué? ya no me fugaba con el alcohol pero sí me fugaba con las emociones el alcohólico salón y me dijeron ¿qué siempre soñaste para ser y nunca pudiste? yo dije yo siempre quise ser deporte yo siempre quise figurar dentro de mis pinches borracheras mis pinches ilusiones de pinche borracho yo siempre quise figurar pero nunca pude y me dijeron pero ahora lo puedes hacer cabrón ya no bebes ya tienes tiempo haz lo que siempre has querido dije sí hijo de su pinche madre los alcohólicos tienen razón ¿y saben qué? que lo primero que hice fue meterme a un gimnasio para ponerme en forma aunque de la pinche cabeza sería de su chingada madre y me metí a sudar y me metí a agarrar forma y pues ahí hay un chingo de distorsionadas que también andan en busca de algo y me sentía en un mundo diferente del cual siempre me sentía ajeno allí empecé empecé a tener a las amigas que siempre soñé y que nunca pude por una infancia señalada no de hambre porque no fue mi infancia de hambre pero fue una infancia señalada empecé a conocer amigos que siempre quise tratar y dije alcohólicos anónimos si funciona alcohólicos anónimos te dan la oportunidad de vivir una vida mamá ¿saben qué? yo vine al grupo a dejar de beber pero no a atender mi enfermedad y eso es peligrosísimo compañeros cuando solamente se deja de beber y no se atiende la enfermedad es peligrosísimo porque es peor que cuando bebías ¿cuántas veces en mi caso no me llegó a decir mi esposa cuando tomabas eras más consciente cuando tomabas eras más noble dabas y ahora que has dejado de beber te has vuelto un hijo de tu chingada madre que no quieres dar pan y madres te vuelves un pinche cuentachiles nada más quieres los satisfactores para ti para ti hijo de su pinche madre no quieres dar ni madre porque todo el mundo te roba todo el mundo te chinga a todo el mundo le ves cara de ratero y tú eres el único honesto hijo de su pinche madre me cae de madre en algunas ocasiones mi esposa me llegó a decir me cae de más te quería te quería más cuando bebías porque cuando bebías llegabas necio a quererme hacer el amor y ahora siempre vienes del grupo cansado y ya no quieres saber de mí ni madre hijo de su pinche madre no son muchas cosas que se viven dentro de la recuperación compañeros mucho pinche desconocimiento mucho desconocimiento empiezo a meter a mi vida alcohólicos anónimos alcohólicos anónimos puro yo puro yo puro yo y me llegó a decir mi esposa si mira nada más que poca madre no ahora si tú ya te estás recuperando tantos años que he vivido contigo y te he aguantado tu alcoholismo tu drogadicción y a mi me dejas toda madreada no mira nada más que chingón se metió al anón empezó a estudiar la literatura de las alanonas y chingó a su madre el asunto compañeros chingó a su madre el asunto porque se empezó a dar cuenta de que se trataba y yo le hablaba a los pasos y ella me sacaba las tradiciones hijo de su pinche madre y chingó a su madre porque pues peor no nos entendíamos pero como siempre he sido machista y siempre he trabajado y nunca he permitido que trabaje porque no soy pendejo porque sé que si la dejo trabajar valí madre ¿sabes qué? que ya no vas al grupo ya no fue al grupo ¿sabes qué? que la recuperación es personal y su chingada madre y esto va a salir bien pero déjalo hacer a mi manera mucho desconocimiento muchos años compañeros mucha pinche locura en un hogar donde existe un alcohólico en recuperación yo les he platicado a mis compañeros a muchos que están aquí que el primer año que yo estuve en AA si mis vecinos se hubieran dado cuenta que yo estaba en Alcohólicos Anónimos hubiera dicho ¿para qué ve este güey? porque se está quedando loco y si es cierto el primer año fue una pinche locura en mi casa una pinche locura donde yo después del grupo me la pasaba todo el pinche día en la cantina jurándose la cabrones y pasándoles el mensaje fíjense nada más ya había yo concientizado que era un alcohólico pero no dejaba de ir a la cantina y me decían chingate una no, no bebo nada más dame Tehuacán Tehuacán con ese y me enjuagaba la boca y escupía y salía yo de la pinche cantina como pedo sin haber bebido y al otro día andaba yo buscando pinches borrachos para irse a la curar siempre diciendo es una pinche locura estar dentro de doble A y andar buscando borrachos para irse a la curar no, no wey vamos vente yo te acompaño para que te chingues una y te aliviares y su pinche madre o sea perder el ambiente donde durante durante muchos años yo estuve no me era grato no podía vivir sin eso y los alcohólicos me decían no vaya donde no tiene que ir usted su puta y su grupo pues todo eso me valió madre compañeros y me decían algo y me ponía el pedo aquí el programa dice que nada más es para dejar de beber y les vale madre lo que yo haga de mi vida personal y lo que yo haga fuera de mi casa les vale madre yo vengo al grupo y su pinche madre y luego como el pinche alcohólico es mi totero pues le gusta meterse al servicio y que y su chingada madre para que hable bien de él pero nada más para tapar la pinche autoestima tan desmadrada que trae porque mi esposa cuando yo llegaba nada más me veía la pinche cara de encabronamiento y me decían ya te quitaron de secretario ya te quitaron la tesorería ya valiste madre ¿no? es una realidad es una realidad la locura que se vive dentro de Alcohólicos Anónimos es una gran realidad y luego ¿saben qué? cuando empiezan a florar los instintos descoyuntados esos pinches instintos que durante años estuvieron reprimidos esos instintos compañeros que que a la postre si soy honesto hay algunos que sigo disfrutando aunque sé lo que es el pavo hijo de su pinche madre y el dolor cabrón aún con 20 años después de Alcohólicos Anónimos les puedo decir que muy poco conozco de la honestidad porque fue una cosa que se me quedó grabado un día que hice mi experiencia en un grupo de cuarto y quinto paso honestidad hijo de su pinche madre hijo de su puta madre todo me apendejé y ¡ah! chinguesa madre que es hijo de su pinche madre y escriba culero y su pinche madre y acuérdese y acuérdese y y yo hice un cuarto y quinto paso por pura necesidad no porque yo haya querido ¿eh? a mí casi casi me llevaron a huevo de mi grupo al de haber dicho no quiero que no queremos que nos demanden por tu estado en el que te encuentras güey vamos a que hagas una experiencia a ver si así te alivianas tantito pinche Javier a los 10 años dentro de Alcohólicos Anónimos hice una experiencia espiritual ¿y qué creen compañeros? a lo mejor ustedes pensarán que ahí me compuse que ahí me puse a toda mano ¿y saben qué? en la experiencia lo primero que pensé fue suicidarme en darme en la madre ¿y saben por qué? porque yo a todos los veía muy bien todos estaban hablando de que habían visto a la Virgen María digo con todo respeto unos habían visto a Dios otros habían visto a Moisés con las tablas hijo de su pinche madre yo no vi nada y eso fue de mis grandes frustraciones dije a mí ni Dios me quiere hijo de su pinche madre si no me funcionó esto no me va a funcionar nada me dieron ganas de suicidarme hijo de la chingada porque ya traía la enfermedad compañeros hasta la madre hijo de su puta madre por querer vivir siempre como viví sin alcohol pero ahora vives lo mismo sin beber y como vivías bebiendo sigues viviendo igual cabrón y por eso hice mi primera experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos por esa gran necesidad de no saber ni qué pedo con mi vida y qué cree que ahí también fallé hijo de su pinche madre porque los padrinos de muy buena voluntad de aquel grupo se acercaban a mí y me decían escribe hijo de tu pinche madre acuérdate cuando te cogiste a tu hermana perdón un huella me tenía hasta la madre le digo mira no me acuerdo cuando me cogía a mi hermana pero sí me acuerdo cuando me cogía a la tuya hijo de tu pinche madre ahorita lo voy a escribir hijo de tu pinche madre y acuérdate hijo de su pinche madre me traían pendejo cabrón y llora y llora y yo todo el mundo veía llorar hijo de su pinche madre para no verme ridículo también me pongo a chillar como pinche magdalena chille y chille y pasaban los padrinos y me decían ya reventaste hijo de tu pinche madre y yo entre mí decía el que no sabe si él te va a reventar voy a ser yo hijo de la chingada porque no me conocen güey y vivir esa experiencia de cuarto y quinto paso compañeros por necesidad y dentro de esa experiencia te das cuenta de la clase de ser humano que eres por eso les digo que a veces uno por fuera se ve a toda madre pero los pedos que traes por dentro hijo de su pinche madre la cuestión interior cabrón a esa madre que no puedes callar que no puedes contener que es la conciencia que es el espíritu cuando quieres ser liberado cuando se quiere liberar y no lo dejas por tus pinches actitudes por como eres hijo de la chingada sigue el espíritu apresionado decía la experiencia espiritual no es una opción la experiencia espiritual es una necesidad para un pinche güey tan enfermo porque solamente Dios puede ayudarte hijo de tu pinche madre y no lo has entendido nunca has hablado de eso con nadie te has procurado a leer los pasos y aprendértelos y las tradiciones y hacerla de pedo en el grupo y los servicios y su pinche madre pero no te has puesto a pensar de la gran necesidad que tiene tu espíritu de ser liberado para ya no estar sufriendo como sufres cabrón y el ego me ha llevado a cometer muchas cosas compañeros en contra de mi voluntad el ego es una fuerza increíble hijo de su pinche madre eres prisionero de tus pensamientos del pasado del ayer del mañana ese es el ego yo les puedo decir en este en este momento que si no saben que es el ego porque yo tampoco lo sabía y lo tuve que investigar el ego es lo que piensas si tú en este momento estás resentido por lo que te hicieron hace 10 años y sigues sufriendo por lo que te hicieron hace 5 años y sigues doliéndote por lo que pasó la semana pasada tu ego no te deja en paz ese es el ego eres precio de tus propios pensamientos cabrón y eso me ha llevado a vivir una vida que la verdad ojalá y ustedes se apadrinen bien y tengan algo mejor que escoger porque en estos momentos me siento de su chingada madre y el padrino lo sabe es más no iba yo a venir a compartir compañeros porque Dios le haya y yo me puse a leer sobre el ego y todo lo que decía y su desarrollo y su estructura y su chingada madre y sus defensas y todo y todo y ley y ley y ley para venir a hablar con ustedes y decirles este es el ego hijo de su pinche madre y en la mañana recibo una pinche llamada telefónica un pinche fraude en mi tarjeta de poca madre y chingó a su madre todo lo que les iba a decir se me olvidó cabrón ese es el ego que no estás de acuerdo con nada ni con lo que te sucede ni con lo que eres ni con lo que tienes ni que el pinche ego es insatisfecho vale madre que tengas posesiones que en alcohólicos anónimos hayas hecho logros satisfacciones el ego nunca está satisfecho siempre te exige más siempre te exige más de lo a veces hasta de lo que no tienes y ahí estuvo el pedo hijo de su pinche madre ya estaba yo de puto con mi padrino sabes que güey que la neta yo no voy no porque me siento de su pinche madre güey pues todo el dinero que está en juego ahorita que me está hablando en la madre tú sabes los pinches pedos que me metí por el ego hasta donde fui a parar hasta especialidades cardíacas de la raza por el puto ego y ahorita me invitas a compartir con ese tema y ves la puticia que me están dando no mames o es burla de la vida o es revancha o es crecimiento hijo de su pinche madre porque aquí creces a huevo a pesar de ti mismo a putazos hijo de su pinche madre como que Dios dice a ver hijo de su pinche madre si entendió lo que es le voy a llevar un madrazo güey para que vaya y les comparta ahí a los del grupo ¿ok? nueva fuerza un hombre a toda madre a ver si vengo aquí hijo de su pinche madre para agarrar más fuerza cabrón porque me está cargando la chingada fíjense les voy a platicar una experiencia que viví la cual algunos de mis compañeros la conocen pero la cual es mi necesidad no olvidarme porque eso estuvo a punto de costarme la vida y la vida de morirme no creas de que ay padrino me siento mal y que me siento triste me siento depresivo no de cargarte tu pinche madre fui a ver al psicólogo a mi padrino escamilla y me dice mira Javier el cuerpo avisa cuando tú tienes muchas presiones o o tienes muchas frustraciones en tu mente en tu cabeza el cuerpo te avisa empiezan los los dolores de cabeza empieza el pinche coqueteo dentro de alcohólicos anónimos cuando el pinche ojo empieza acá puta madre te vuelves coqueto como dice mi padrino con el pinche tic empieza las pinches parálisis faciales el cuerpo te avisa y cuando no quieres entender el espíritu se va y tú te mueres así de sencillo padrino así de sencillo o sea que si le sigues haciendo la mamada te va a cargar tu chingada madre así de sencillo se me empezó a engresar la sangre se me empezó a subir la presión empecé a tener ataques de ansiedad y eso la neta para un pinche alcohólico recuperado con más de 22 años llegar al grupo y platicarlo yo veía a mis aigados y decirme padrino ya chingó usted a su madre que podemos hacer con usted ya valió madre padrino un cabrón se subió y lloró padrino si yo lo tenía en otro concepto mire que putizado y yo hasta atrás hijo de su pinche más sin poderla hacer de pedo parar los pinches ataques de ansiedad que te paras en la noche y empiezas a golpear la pared cabrón chingada madre Dios mío yo no quería eso ¿por qué me castigas de esta manera? ¿por qué este pinche sufrimiento quererme salir en la madrugada corriendo? yo cuando escuchaba que hablaban de eso les decía pinches locos ojetes que lean el onceavo capítulo que es bien espiritual güey que hay que ser como San Francisco de Asís hay que dar sin recibir donde haya odio llevar paz y donde haya odio llevar amor donde haya odio llevar la paz y su puta madre ¿a poco no es bien bonito? pero cuando se está cargando tu chingada madre con un pinche ataque de ansiedad que te quieres vagar corriendo y agotarte abajo de un pinche carro es que realmente es cuando empieza la comprensión de la enfermedad decía Bill W después de que escuché a un depresivo empecé a comprender más la depresión ¿a poco creen que Bill W vivió a toda madre? hijo de su pinche madre también el gol atrapa al dinero el cabrón él pensaba a lo grande hijo de su pinche madre cuando hizo el recorrido por todo Estados Unidos y se dio cuenta que que los grupos estaban floreciendo sin él estar presente a su llegada de ese recorrido donde él hablaba y lo querían tocar como un mesía los pinches alcohólicos y se desvelaba con él y él les decía y hablaba de la recuperación del aspecto espiritual de la necesidad del alcohólico que tiene para vivir con la ayuda de Dios de eso hablaba Bill y cuando un cabrón nada más le dijo mira Bill yo creo que yo creo que este te has dado cuenta que que alcohólicos anónimos no te necesita que nada más necesita tu libro llegó de esa de ese viaje de tantos meses y cayó cinco años en una terrible depresión Bill W una persona que fue entregado al servicio para los alcohólicos sin esperar nada a cambio de repente se sentía triste muy triste pura pinche tristeza cabrón Bill W que se apadrinó con gente intelectual de ese tiempo con gente chingona con psicólogos con psiquiatras bueno que hasta anduvo en sus juntas espiritistas fíjense nada más hijo de su pinche juntas espiritistas para invocar a los espíritus para que ayudaran los alcohólicos porque sentía que se los estaba cargando su chingada madre y no hacíamos nada cabrón todo eso vivió y sufrió Bill que fue un hombre entregado al servicio de doble A ahora tú que nada más te has hecho pendejo toda tu vida ahora tú que no sales de tu grupo y que nada más criticas a los que sirven y que nada más estás chingando que no hacen las cosas como son o más bien como tú quisieras que fueran cómo andarás cabrón cómo estarás cómo vivirás güey y yo sí les puedo decir cómo se vive se vive aterrado hijo de su pinche madre aterrado yo por mi propia necesidad he tenido que hacer muchas cosas a veces digo que me derroto a veces digo que son castigos de Dios a veces pienso que ya que chingados hago en esta vida me cae de madre cuando cuando ves que los resultados que tú he buscado no han sido los correctos porque en tu vida no has hecho lo correcto y y y les platico esto y les digo esto porque esta pinche enfermedad de Leo estuvo a punto de matarme les voy a platicar eso brevemente compañeros algunos de mis compañeros yo los he platicado pero es muy necesario para que se den cuenta cómo funciona esta enfermedad un día una pariente mía me invita a su casa a una casa preciosa allá por por Yautepec vamos primo te invito tiene muchos años que no nos vemos este ve lleva tu familia lleva tus hijos sí para no hacerles ese pinche cuento fui a la a la visita y me encontré con pues son algo maravilloso ¿no? su casa pinche alberca semiolímpica con cancha de fútbol cancha de basquetbol con dos departamentos para las visitas y todo lo vi precioso todo lo vi bien y el alcohólico que siempre ha vivido de carencias que siempre ha vivido de ilusiones es fresa fresa fácil de engancharse con el ego y el ego me dijo si ella pudo tú por qué no vas a poder chingue a su madre aviéntate hazlo y no es una pinche locura que sin conocer un lugar sin haber estado nunca en ese lugar al otro día andaba yo buscando un pinche terreno no es una pinche locura hijo de su pinche madre bueno bueno pero es que tú no quiero uno más chiquito uno de ochocientos ya no de tres mil de ochocientos metros hijo de su pinche madre y aquí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me puse como pinche loco compañeros a tratar de satisfacer mi ego y a tratar de alimentar ese pinche ser monstruoso que a veces el alcohólico lleva dentro por su minusvalía espiritual y su poca creencia en la fe y en el creador chingue a su madre como va como va y vamos a hacer la barda hijo de su pinche madre y contraté unos pinches albañiles de allá más rateros que su pinche madre con respeto si hay aquí albañiles con todo respeto más pinches rateros que su chingada madre y toneladas de cemento y toneladas de piedra y toneladas y toneladas y toneladas y pura madre yo no veía avances de ni madre hijo de su puta madre y dinero y dinero y dinero y me decía mi esposa cálmate que te pasa hijo de su pinche madre así como cuando bebías obsesivo hijo de su puta madre y me compré mi libro eso de los hombres más ricos del mundo los logros de Carlos Slim y Henry Ford y su pinche madre y solamente diario en vez de leer los pasos o pedirle a Dios o darle las gracias a Dios de un nuevo día de vida chingue a su madre que solamente el que traviesa atraviesa y el que se fortalece que el dolor y que su puta madre chingue a su madre eso decía Slim y Ford adelante con mi obra y sobre me iba yo en camión a las 6 de la mañana regresaba a las 12 del día y su pinche un pinche desmadre que hice motivado hasta la madre motivado nada más cuando me di cuenta compañeros se empezó a acabar la reserva prudencial que tanto trabajo le costó al alcohólico lograr con tantos pinches padecimientos a su familia con tantas dejadas de no ir a de vacaciones por ahorrar porque el pinche alcohólico se vuelve mísero porque no le gusta ni salir con mi madre para ahorrar para la tanda porque si no no voy a recibir tanto hijo de su pinche madre pues ahí están las pinches consecuencias güey me empecé a enfermar y el espíritu te decía ya cálmate y el ego decía tú puedes pendejo tú puedes pendejo no me defraudes manda chingada sumada a tu padrino que es igual pendejo fíjate tú lo estás logrando adelante iba yo al grupo y nada más hablaba lo que me convenía nada más les decía lo que me lo que me hacía sentir satisfacción porque de eso de eso se trata el pinche ego de que de que de querer ver a los demás que son menos de tú quererte sentirte más elevado de eso se trata el pinche ego el ego no tiene sentimientos el ego te destroza no tiene conmiseración te desmadra y así pasó así pasó hijo de su pinche madre en la segunda faceta de mis queridos albañiles chingue a su madre les pago todo lo de la primera etapa y se me van al baño ya no hicieron ni madres puras pinches porquerías y les valió mal hijo de su puta madre y yo con mi pinche enfermedad de querer hacerlo porque el alcohólico no es pendejo o sea podrá sufrir lo que quiera el güey y podrá sentirse como quiera pero que le digan que es pendejo ni madre hijo de su pinche madre así tenga que pagar el precio que tenga que pagar pero el alcohólico no es pendejo hijo de su pinche madre y me decía mi esposa ya Javier yo te veo mal no que mal ni que la chingada si yo cuando chupaba aguantaba un chico de madrazos y yo siempre salía adelante yo te veo mal Javier estuve a punto de que me diera un paro cardíaco gracias a Dios me intervinieron en la raza de emergencia me quedé vieron cuál era mi problema a los tres días me hicieron un cateterismo al segundo día de estar en la raza compañeros yo les puedo decir y les puedo afirmar lo que es un paso a la muerte cuando sientes que el espíritu se desprende de ti cabrón viene un pinche desvanecimiento en mí nada más recuerdo que dije si este es el momento y esto es lo que le llaman la muerte todavía egocéntrico le dijo a Dios permíteme que no sufra no lo creen pero dicen que el pinche se muere cinco minutos después de muerto no lo creen y yo lo constate hijo de su pinche madre todavía le pedí a Dios si me iba a morir como quería morir mi hijo de su pinche madre sin sufrir hijo de la chingada y saben lo que es en un kilo en una semana bajar 11 kilos en una semana hijo de su pinche madre por la enfermedad por la depresión por la tristeza por decir y ahora qué voy a hacer cuando mi trabajo es de fuerza mi trabajo es de manos rudas de chingarle y la chingada que te digan usted ya valió madre usted ya no va a poder hacer el mismo ustedes saben lo que siente el pinche alcohólico egocéntrico me cae de manos que esto fue como cuando yo dejé de beber yo cuando dejé de beber yo dije qué va a hacer de mis amigos hijo de su puta madre y ahora que me pasó esta situación dije y ahora qué va a pasar hijo de la chingada ahora qué va a hacer de mí qué va a hacer qué voy a hacer y ha sido un trabajo un trabajo muy duro compañeros una situación que a veces no entiendo porque la voluntad de Dios muy rara a la vez casi nunca es comprensible no le entiendo por qué por qué me han sucedido todas estas cosas por qué he tenido que vivir todas estas situaciones el pinche alcohólico se vuelve con mucha intuición con mucha intuición porque me cae de manos que luego me da ya miedo pensar hijo de su pinche madre porque pues a veces lo que pienso se manifiesta y llega a ser cabrón digo hijo de su pinche madre qué estoy pensando ahí está Carlos una vez hace más de un año fue por mí llevaba un compañero bien puteado todos los ojos amarillos todo desmadrado físicamente me dice oye ahí traigo este cabrón dónde lo llevamos vamos a llevar a un hospital güey ni modo que lo llevemos al grupo no mames en el grupo se va a morir vamos a llevar a un hospital y dentro del hospital estábamos ahí en la sala de emergencias digo mira Carlos no te vayas a espantar por lo que te voy a decir güey pero el pinchillete que vas a estar hospitalizado vas a ser tú chinga tu madre pinche loco ya ven que ni le haya el pinche padrino y le digo para cabarla de chingar luego voy a seguir yo hijo de su pinche madre estás loco güey no hijo de su pinche madre los dos meses cuando me dijeron que salió volando el padrino del carro digo qué mal pedo como no estuve como no estuve para aplaudirle al hijo de su pinche madre del putazo que se llevó y todas las pinches fracturas que tuvo y todavía lo voy a ver al hospital y le dijo a ver culero que le dijo Jesús a Lázaro levántate ojete camina y anda el güey parecía este motor de con cigüeñal y su pinche madre tuvo por todos lados dije hijo de su pinche madre ahora si ya valió madre mi padrino voy a tener que conseguir otro hijo de la chica a los dos meses a los dos meses agarró y caí yo al hospital y me fue a ver me dice mira gente yo ya camino pero la ladera te la traigo a ti para que te levantes hijo de la chica eso es lo que pasa eso es lo que tiene el alcohólico compañeros Bill hablaba de esto de la pinche premonición que el alcohólico trae a través de su impersensibilidad de sentir más que los demás es premonicioso el alcohólico por eso a veces le da miedo pensar porque a veces suceden las cosas pero si tú llegas al grupo y lo hablas dicen este güey ya se quedó loco el hijo de su pinche madre o la pinche madrina ya está en la quinta dimensión en serio pues son cosas muy serias hijo de su pinche madre son cosas muy delicadas compañeros que el día de hoy yo me tengo que agarrar de todo lo que exista de todo lo que tenga alcohólicos anónimos para poder para poder rendirme ante esa enfermedad y decir todo lo que viene conviene y todo lo que me mando en poder superior va a ser para bien nunca para mal hijo de la chingada fíjense ahorita que me estoy poniendo suavecito me están llegando las ideas de lo que leí hijo de su pinche madre y me voy a parar la nalga muchas gentes han manifestado después de haber tenido pérdidas trágicas donde la gente pierde a su familia donde la gente pierde a una pareja donde pierde a unos hijos donde pierde todas sus posesiones materiales donde se queda sin nada los testimonios de esa gente es que después desde que han perdido todo lo que ellos pensaban que era su felicidad sienten una paz indescriptible y Juan Pablo hablaba de esa paz de la paz de Dios de la paz del Espíritu y por qué se siente esa paz porque el ser humano deja de sufrir por los apegos que tiene en su mente deja de sufrir por la herencia deja de sufrir por la cuenta bancaria deja de sufrir por todo lo que creen que tiene y que le pertenece y cuando ya no lo tiene ya no hay identificación con todo eso y desaparecen los miedos y mi hijo de su pinche madre cereza en mi caso padre que me cargue la chingada para que me quede sin miedo está cabrón está cabrón pero yo he conocido a muchos alcohólicos de muchos años que han tenido que vivir experiencias dolorosas dolorosas tristes a veces en contra de ellos mismos y de todo lo que han hecho de un alcohólicos anónimos y de todo su servicio y muchos de ellos han hay coincidido con lo mismo que al principio piensan que Dios es injusto pero que con el tiempo dan su testimonio de la verdadera fortaleza espiritual que da cuando se pierde todo 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 hijo de su pinche madre pero eso al pinche alcohólico le da miedo hijo de su pinche madre y dice yo prefiero seguir sufriendo pero no me quites todo hijo de la hija dame chance güey porque así es como pienso no piensen no crean que yo pienso muy cuerdamente muy sanamente yo tengo una pinche mente todavía muy distorsionada compañeros por eso al principio les dije miren aquí dentro de la junta yo con todo respeto hay mucha gente que no es alcohólico y las felicito porque solamente una persona que padece de la enfermedad del alcoholismo comprende el corazón quebrantado de otro alcohólico yo no sé ustedes si han llegado a observar como son los teporochitos yo llegué a observarnos y la verdad me impresioné cabrón del amor que se tienen una vez ahí por el mercado de la Guerrero yo soy de aquel lado de Peralvillo me tocó ver dos teporochitos que caminaban así con sus pasitos lili de esos teporochitos con las pinches patas hinchadas todos mugrosos que ya todo mundo les hace así hijo de su pinche madre uno con el brazo del otro ayudándose a caminar cabrón porque conocían la misma condición padecían de la misma enfermedad y es lo mismo en Alcohólicos Anónimos en Alcohólicos Anónimos vas caminando de la mano con aquellos que conocen el dolor y conocen la enfermedad miren una vez yo llegué como pinche loco al grupo y déjenme decirles que cuando un pinche alcohólico se pone loco aunque no beba huele al alcohol destila al alcohol aunque no beba pinche alcohólico yo llegué al grupo sin camisa hijo de su pinche madre imagínense nada más con el pinche carro a media calle porque un amante me había dejado de su patamar ese es un tema de poca madre bueno me hubieran invitado con ese tema me hubiera puesto mejor hijo de su pinche madre llegué al grupo me metí y estaba un nuevo estaba un nuevo le estaban dando su junta de información y uno de los más viejos y uno de los más viejos me vio y chingue a su madre salió porque me salí yo como pinche loco no sé si iba yo a beber no sé si me iba a dar en la mano en el carro no sé hijo de su pinche madre pero salí como pinche loco del grupo y le dicen oye no chingues güey se está un nuevo dicen mira el nuevo no sé si se vaya a quedar pero este güey si se va si se va a morir este güey si bebe si se va a morir hijo de su pinche madre es que ahí nos vemos se fue atrás de mí estuvo conmigo un buen tiempo y gracias a Dios es una experiencia que cuento porque el pinche alcohólico comete muchas locuras compañeros parte del ego que yo viví fue cuando dejé de beber cuando vi la situación con el sexo opuesto imagínense nada más un cabrón acomplejado acomplejado y teniendo un concepto de la vida y de las mujeres distorsionado dicho de otras palabras un güey poca madre y golpeador de esas que eran mis novias y les ponían la madre porque se volteaban a ver un güey de carro ¿qué le ves hija de tu pinche madre y unos pinches putados para que para que no volteara a ver otro güey que cuando anduviera conmigo un pinche loco o sea un cabrón inseguro inseguro porque todas las mujeres que yo quise me pusieron en la madre y las que me quisieron ¿qué creen? les partí su madre la neta o sea ese fue ese fue algo que yo viví dentro de de mi actividad y cuando llego alcohólicos anónimos hijo de su pinche madre como por arte de magia güey se me empiezan a dar las cosas me meto a un gimnasio donde pues puta madre jovencitas muy a toda madre y llegaban y y me saludaban de beso y no era como en el cabaret que había que pagarles por bailar hijo de su puta aquí entrenábamos y no había pedo güey nada más que luego los entrenamientos los llevábamos a otros extremos y todo ese tipo de situaciones que yo empecé a vivir porque el ego empezó a despertarse en mí cuando yo dejé de beber meterme a un gimnasio hacerme novia de una persona que no tenía que hacerme novio vivir una relación de más de 15 años una pinche locura hijo de su pinche madre todo hubiera estado bien todo hubiera estado perfecto nada más que era casada con tres hijos y yo tenía dos hijos y llevamos una pinche relación de años una pinche relación donde el alcohólico fantasioso empieza empieza a idealizar a la mujer hijo de su pinche madre empecé a ver las nalgas de Silvia el pelo de Adriana los ojos de la otra Adriana o sea todo en una sola mujer y pensar que alcohólicos anónimos funcionaba porque todas esas mujeres que yo quise me la estaba mandando en una ya sin beber con recuperación y con sobriedad ustedes creen que en ese momento me hubieran dicho no te metas en esa relación porque es un pecado los hubiera mandado a la chingada a mis padrinos y a que me lo hubiera dicho hijo de su pinche madre tuve que vivir esa experiencia y tuve que vivir esas emociones tan torcidas para poder entender un poquito y no crean que en el todo hijo de su pinche madre un poquito nada más cabrón ahorita si voy con mi padre o me meto a una iglesia y le confieso mis pecados y le digo mira es que ando con una muchacha que pues es amante de un güey que es casado y le da todo y nos vemos pues cada vez que ella quiere cuando puede y como ahorita no me ha hablado pues conocí a otra que pues le llevo casi 25 años pero la acaba de dejar su marido y está enamorada de él soy un pecador ¿saben que iba a decir Dios? no tú no eres un pecador tú eres un pendejo hijo que pecado puedes tener esas pinches pendejadas te están utilizando güey te están utilizando pero el pinche alcohólico se siente bien padrón y bien chingón hijo de su puta madre y luego como para quedar bien no hay pedo vámonos a desayunar al chilis y vámonos a desayunar al fisher y vamos a Sara y te compras unos pantalones y su pinche madre como para como para cubrir esas pinches carencias y para que no te manden a chingar a tu madre y te quedes solo como pinche perro güey porque toda tu vida que has vivido dentro de alcohólicos anónimos y todos los desmades que has hecho que te dijo tu esposa ¿sabes qué? ya para el hijo de tu pinche madre mira digo y es gacho que con años en alcohólicos anónimos tu pareja te diga lo que les voy a decir compañeros es gacho ¿sabes qué? mira nada más te voy a pedir un favor haz tu vida como tú quieras pero a mí respétame nada más te aguanté cuando te conocí eras un don nadie eras un alcohólico eras un drogadicto toda mi familia me decía que no me casara contigo pero yo te quise salvar y dentro de quererte salvar me llevaste a vivir una pinche vida de infierno te aguanté infidelidades te aguanté que estuvieras en el grupo como padrino de padrinos y que no padrinaran a tus hijos y que los dejaras crecer como han crecido a lo mejor no te voy a negar que les has dado todo porque los dos tienen carrera y los dos son titulados pero es por ellos no es por ti porque tú hiciste todo no para hacer lo que son sino para partirles la madre hijo de su puta madre ¿y sabes cuál es lo peor? cuando vives todos estos problemas y ves que las enfermedades llegan cuando ves a tu esposa sufrir físicamente sin poderle ayudar sin poderle decir ¿sabes qué? perdóname por todo lo que te por la pinche vida que te he dado perdóname por no darte esas vacaciones esos lujos que durante tantos años te negué por mi pinche egocentrismo por mi manera de pensar y como que Dios te dice siéndala tantito wey disfrute tantito esto cabrón que esto lo va a hacer crecer y cuando yo salí del hospital inventaron esas pinches depresiones de angustia inventaron esas pinches tristezas de ver a mi esposa enferma y yo enfermo ¿saben cuál era mi pensamiento? chingue a su madre ahorita le hablo al pinche gas a chingar a su madre ¿ustedes creen que todo eso es grato? por llevar una pinche vida de egoísmo por llevar una vida desconocida por no creerle a Dios o por no creer en Dios ¿ustedes creen que es grato? a la vuelta de la esquina todo se paga todo ahora cuando la veo bien cuando cuando veo que está contenta yo cuantos pinches años no desperdicie hijo de su puta madre cuantos pinches años no tire por pensar con ese pinche egoísmo tan grande como piensa el alcohólico que a veces cree que está haciendo lo correcto pero no está dentro de los planes de Dios cabrón en serio yo muchos años le pregunté a mi esposa muy chingón ¿por qué te casaste conmigo? dime la verdad me dice me casé contigo porque desde chica estuve enamorada de ti nosotros nos conocimos a la edad de ocho años porque de niña me llamabas mucho la atención y así fueron muchos años y si ahora le pregunto por qué te casaste conmigo me vuelve me vuelve a responder como me dijo hace poco por pendeja por eso me casé contigo por pendeja y ahora ¿qué haces con tu vida? ¿ahora qué haces con tu vida? ya la vida te demostró que viviendo a base de la fuerza de voluntad como tú has querido vivir has valido madre que ni aún con lo que has tenido o has logrado tener sabes lo que es la tranquilidad y la paz ni aún con eso te has dado cuenta desgraciadamente que tus hijos ya se fueron que estás tú con tu pareja sola que vives todavía tus pinches locuras y que esto si no lo llegas a entender que sigue te encanta andarle haciendo la mamada quedas muy espiritual y muy en los brazos con Dios y haces tus carenas de oración y tus padres nuestros bien ferviles y bien potentes pero acaba la junta y sigue siendo el mismo ojete y el mismo culero ustedes que es grado manifestar todo ese sentir que traigo hijo de su pinche madre ustedes que es muy a toda madre para una persona que dicen puta madre yo con 10 años de esto me aliviano hijo de su pinche madre y decirle que con 23 años me estaba yo muriendo hace poco por los pinches miedos que me estaban llegando y sin saber como hacerle ah no pero ese si eres el guía del grupo hijo de tu pinche madre tu cierra la junta padrino para que le den la suave a todos tu cierra la junta padrino cuando el mensaje te lo debes te dar tu hijo de tu pinche madre ya basta cuando vas cuando vas a parar esa pinche guerra que traes contigo güey el pinche alcohólico es aferrado es necio es tosco y es egoísta el cabrón porque después de que le pasan todas estas madres todas esas experiencias las quiere para él solito no las quiere compartir porque que van a decir del padrino hijo de su pinche madre con todo respeto aquí hay una persona que conoce un padrino de muchísimos años espiritual hasta la madre y yo no dudo que practique el programa pero con unas pinches depresiones de su chingada madre de donde vienen las depresiones cabrón de donde viene tanta pinche tristeza hijo de su pinche madre es el día que yo que yo sigo investigando que sigo leyendo de donde vienen tantas pinches depresiones de repente estás a toda madre hijo de su pinche madre hasta cantando como cuando andabas pedo estás cantando de la santanera y su pinche madre y bailando y su puta madre y chingue a su madre de repente llega una pinche idea a tu mente y valió madre hijo de su pinche madre te desinflas y ya no sabes si meterte al baño a tu oficina o salirte o haber hijos de su pinche madre porque no encuentras eso que se llama un poco de tranquilidad un poco de felicidad y lo que es peor a veces hablas de ni siquiera lo conoces hijo de la chingada a veces hablas de la felicidad y hablas de los logros y la verdad es que el pinche acúlico a veces ni lo conoce nada más lo habla porque lo ha escuchado el güey me cae de madre ahora entiendo compañeros que para poder para poder estar un poco bien un poco bien conforme con con esta enfermedad compañeros tengo que empezar a arrodillarme güey tengo que empezar a pedirle a Dios que me ayude porque yo solo no puedo yo solo no puedo ni nunca he podido pero es que he sido muy necio y he sido muy aferrado ahora con este proyecto que les digo que que me sucedió me estaba llegando la buena conocí unas personas que me estaban ayudando a sacar esto adelante y ahora con el pinche madrazo que me dieron en la mañana digo esa es tu voluntad Dios mío esa es tu voluntad que yo esté renegando y esté batallando y siga sufriendo por lo mismo ya me toca ir de viaje hijo de su pinche madre y luego me entran los pinches miedos cada vez que me voy de viaje allá también como aquí está de su pinche madre la seguridad yo atravieso los estados atravieso Tamaulipas atravieso Monterrey atravieso todas las pinches zonas de guerra hijo de la chingada y con el pinche Jesús en la boca nada más no me van a atorar estos güeyes porque ya chingó a su madre y me voy y me regreso y todo eso compañeros me ha alterado los nervios todo eso me ha dado en la madre pero todo eso solamente tiene un nombre es la falta de fe hijos la falta de fe de poner las manos mi vida en manos de Dios y decirle sabes que que tú obra en mí porque yo ya valí madre ayúdame porque ya no puedo con mi vida pero de rodillas hijo de tu pinche madre como tú se lo quieras pedir y si no quieres que nadie te vea Dios no necesita apoyos güey tú solito cabrón de rodillas cítate y pídele a Dios que te ayude porque ya te está cargando tu chingada madre que no puedes con ese pinche egocentrismo que ya lo escuchaste ya lo viviste ya lo sentiste y que una sí cabrón sigues teniendo miedo y sigues sufriendo por esta pinche enfermedad que traes dentro de ti cabrón que es me cae de mal es que si ustedes me dicen sabes que vamos a ser una experiencia vamos a trabajar contigo y llegando vas a ser un hombre libre chingo a mi madre que voy compañeros me cae de mal chingo a mi madre que voy pero dice Carlos que luego está uno en las congregaciones yo soy muy afecto de ir con Álvaro allá por donde donde da sus sus misas el padre Álvaro un compañero de doble A que tiene muchos años donde a veces nos reunimos cien cincuenta alcohólicos escucharlo a verlo y trato de de llevarme esa fortaleza que imparte el padre Álvaro porque me doy cuenta compañeros que realmente uno solo no puede uno no solo no puede con esa enfermedad y ahorita ya para terminar antes de venirme tuve que apadrinarme muy bien que es lo que voy a hacer con el problema que traigo porque es un problema fuerte hijo de su pinche mano y no quiero que ese problema me vuelvan a entrar en ataques de ansiedad porque quien sabe ahorita si los aguante hijo de su puta mano quien sabe si los resista quien sabe si los llegue a superar dicen que Dios de repente te avienta una una piedrita y te dice ahí te va una para que no te olvides de mí y que si sigues igual te avienta otra cadenita hijo de la chingada y que si sigues igual te avienta todos los pinches eslabones y ahora si se chinga hijo de la chingada a ver como le hace usted solo porque ya ha recibido mucha ayuda de mí y usted no quiere entender compañeros yo les hubiera querido compartir más y hablar más de lo que es esta enfermedad y lo que es la rendición y lo que es el ego pero la verdad a veces me siento muy confundido de lo que siento y de lo que soy y eso también es honesto decírselos ahorita me siento de su chingada madre y no es conmiseración es frustración y es miedo de lo que voy a hacer porque si no si iba a haber pedo compañeros si iba a haber problema con la situación que estoy viviendo muchas gracias y 24 horas aplausos